¿Qué es el bautismo? La muerte empieza la vida eterna y esta vida eterna sería, tal como está pintado, algo que sobreviene al lado de la vida normal de cada día y después de la muerte. Son dos sobrevenencias, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Uno puede vivir, y ahí está el testimonio de tanta gente hoy descreída, uno puede vivir al margen, son dos corrientes, al margen de la vida eterna. Y aunque no viva al margen, sino que en un momento dado se bautiza, bueno, pues vive su bautismo a través de prácticas religiosas de las que estamos hablando, y luego al final todo se corta con la muerte y después de la muerte empieza la eternidad. Este es el error monstruoso que nos come. La eternidad empieza, como decían los del 17 aquí en España, empieza en el decreto creador de Dios. Eso lo pinté un año. Decíamos que la creación es una etapa, la redención es otra etapa, y la salvación, esto es la vida eterna, ¿eh? Y la salvación es una tercera etapa. Pero que estas etapas están cosidas de tal manera que cada una de las siguientes es la explicación de la anterior. Este es el secreto y el decreto de la creación de Dios. Es decir, Dios crea para que el Redentor venga, y el Redentor viene para salvarnos. Luego, que yo me salve, que yo me salve, es la condición de la venida del Redentor, y la venida del Redentor es la condición de la creación. Al revés ahora, si el Redentor no ha de venir, Dios no empieza a crear. Y si yo no me he de salvar, el Redentor no viene. Pero si yo no me he de salvar, el Redentor no viene. Y si el Redentor no viene, Dios no empieza a crear. Es todo un decreto, un hilo. ¿Qué pasaría si la humanidad se hubiera de perder? Que Dios no habría creado nada. ¿Cómo? Y el golpe dice, ¿eh? 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 Eso es el cristianismo. Más todavía, puedo apretar, mucho más. Y esto está en San Pablo insinuado. Hoy ya lo intuimos. Vamos a ver. Y si yo me condeno, ¿qué pasa? En individuo hay que decir, que si yo me he de condenar, Dios ni me habría creado, ni el Redentor habría venido. Pero es que la creación y la redención son cósmicas. Consecuencia, si yo me he de condenar, Dios no habría creado nada, ni Cristo habría venido a la Tierra. Si yo me he de condenar. Hay cosas que celebrar cuando nos reunimos, ¿eh? Hay cosas que celebrar cuando nos reunimos. Lo que pasa es que somos tan bárbaros, los occidentales, tan especializados, que somos especialistas en cortar, en rebanar las cosas. Y tenemos por una parte la medicina, aislada de la, yo que sé, de la biología. La biología aislada de la botánica. El cristianismo aislado de la vida. La vida aislada de... Estos son especialidades. Y los especialistas lo que hacen es saber mucho de nada, en realidad. Que es lo que estamos haciendo hoy. Luego el cristiano es el que unifica, volvemos al tema, un tema de vida. La vida unifica. La muerte dispersa. Cuando hay dispersión, sobreviene la muerte. Cuando hay vida, las cosas muertas se integran. Sí, ¿no vio San Agustín? Tú te compras una versa. ¿Y qué haces con la versa? Jo, la dignificas. Porque la integras en tu vida. No piensen en cosas feas. La integras en tu vida. ¿Qué más puede querer una versa? ¿Qué devenir elemento humano en tu cuerpo? Tú la has pensado. ¿Y qué más puede pretender la creación entera, las estrellas, pero es de la galaxia que está a un millón de años luz de nosotros? ¿Qué más pueden pretender? Que yo las integre en mis ojos y que gracias a ellas vea mejor y entienda mejor. Pero lo muerto, las estrellas, que están muertas, esto lo decimos nosotros, pero en fin, si una estrella está muerta, ¿qué debe ser la vida que yo llevo? Otra idea. O sea, o sea, que mil millones de galaxias que existen, con todos sus soles, están muertas, y yo estoy vivo. Y en cada célula mía hay más luz que en todas las galaxias, por ejemplo, y eso hay que celebrarlo también, ¿o no? Y lo sabe el cristiano, digo que la muerte desintegra y la vida integra. La vida recoge, y es tan vital la vida que puede recoger piezas muertas como estrellas o berzas e integrarlas en un compuesto que se llama vida, y vida de pensamiento como puedo ser yo. Eso es propio de la vida. Y el cristianismo de hoy lo que ha hecho es coger partes y hacer teología, sacramentos, predicación, vida humana, vida de oficina, y todo son parcelas, y más parcelas impermeables, ¿eh? Sin osmosis de ninguna clase. Y hay quien es perfecto abogado y mal cristiano. Y hay quien es muy buen cristiano y mal abogado. Y encima nadie protesta. Esto no puede ser, ¿eh? No puede ser. No, no. Todo mal abogado bautizado es un mal cristiano. Bueno, pero es que va a mí saludo, ¿no? Bueno, con siete misas diarias, un mal abogado es un mal cristiano. ¿Y eso por qué? Porque la vida integra. Y porque no se puede actuar mal en la ventanilla sin dejar de actuar mal en el cogollo de la vida cristiana. Lo sabemos los cristianos. Yo creo que no lo pensamos suficientemente. Pero volvamos a nuestro tema y veamos cómo se integran las cosas. A veces pensamos, perdónenme que repita tanto, pero esta lección de hoy ha de quedar muy clara para todo el curso. A veces pensamos que estos son compartimentos estancos. Y decimos, Dios creo, punto. Ya está. Y aquí está la creación. Después, en un momento dado, Cristo vino. Y ya está. Ya vino. Ya vino. Y punto. Ya vino. Después, en otro momento dado, si hay suerte, yo me salvo. Si hay suerte, porque a lo mejor, ¿quién sabe qué? También es otra idea, ¿eh? Pero, al fin nos salvaremos, pero ¿por qué yo? Oye, pero vamos a ver. El cristiano, si es cristiano, se salva siempre. Si no es cristiano, no. Claro. Gracias. Gracias.